Me equivoqué Solo nos queda cumplir Y aquí está El sueño Hecho realidad Tobias Apasa Walter Chambi José Luis Paulo Valencia Y será que nos ven ¡Vamos! 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 Voy a confesarte El porqué Ya no quiero Regresar contigo Siento que Y no vale la pena Eres orgullosa Y muy caprichosa Haces lo que quieres Estoy harto De todas tus mentiras Ya no sigas Ya no Ya no Ya te he comprendido Si no quieres volver No voy a rogarte ¿De qué sirve luchar? Si no me correspondes Es mejor resignarme De ser de ti De ser de ti Agradezco tu buen deseo No importa Si no lo dices de corazón Por mi parte Dios bendiga Dios bendiga tu camino Tenía la esperanza De volver contigo Creí que solo éramos tú y yo Pero qué tonta Pero qué tonta Al pensar Que estaríamos juntos nuevamente Qué gran error Las mentiras Las mentiras Tienen patas cortas Y la verdad Siempre sale a la luz Voy a confesarte El porqué Ya no quiero Regresar contigo Siento que Y no vale la pena Eres orgullosa Y muy caprichosa Haces lo que quieres Estoy harto De todas tus mentiras Ya no sigas Ya no Ya te he comprendido Si no quieres volver No voy a rogarte Sé que sirve lucha Si no me corresponde Es mejor resignarme Y deserte bien Llora 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 guitarrita Porque solo tú Sabes El dolor De mi corazón Ya no sigas Ya no Ya te he comprendido Si no quieres Si no quieres volver No voy a rogarte Sé que sirve lucha Si no me corresponde Es mejor resignarme Y deserte bien Y con bastante aprecio Para nuestro amigo Óscar Castro Especosa Especosa Argentina Especosa Especosa Una vueltacita por aquí Una vueltacita por allá Una vueltacita por allá Una vueltacita por aquí Así, así, así mi amor Lúcete corazón Lúcete corazón Lúcete corazón Nos vemos